¿Qué es lo que pasa? Patria 81, un grupo muy bueno, con larga trayectoria Sí, aquí estuvieron con nosotros también Sí, mis respetos la verdad Y bueno, pues de ahí pues Sí podría, diferentes bandas Lo que está sonando, pues la banda de Meise La verdad, igual mis respetos Diferentes compositores Armando Manzanero Esos son los que de verdad sí se admiran Su calidad de música Pues nomás lo que queremos agregar Que la mansión de la sierra Está siempre vigente Y no, y estamos tratando De darle al público Tratando de darle al público Lo que nosotros creemos Que les gusta, y si lo hemos visto Que sí les agrada, lo que hacemos por eso Estamos echando ganas, para el nuevo CD que va a salir para enero A fines de enero, a ver si Igual aquí a ver si se los presentamos El nuevo CD Oye, con talentos muy jóvenes Muy jóvenes, ellos ya tienen 6 años Empezaron a los 12 años Este, 11 años Con la mansión de la sierra ¡Gracias!